En general, si pensamos a una variable a la teoría Y, que condicionó a la X, puede tener una distribución que vamos a llamar F. Y esta F, más adelante, va a ser una gamma, un apareto, un apareto generalizada. Hay muchas distribuciones que dependen de 1, 2, 3, 4 o más parámetros. Podemos pensar que, en el modelo lineal generalizado, a una distribución genérica F, que dependa de ciertos parámetros naturales que los podemos llamar mu, sigma, nu y tau. Y si bien esto es relativamente general en este sentido, para muchas distribuciones uno puede pensar que los parámetros naturales de alguna manera modelan de esa distribución son la posición, la escala, o sea, donde está centrada la dispersión. Y después tenemos como parámetros de comportamiento de asimetría, que a veces se lo llama nu, ese parámetro, y de como kurtosis, que es cuán chato o no chato está la distribución. Pero muchas veces, los más fáciles de generalizar son estos. Estos son los que tienen carácter más general al pensar en una posición y en una escala. Y a muchas veces a estos se lo llaman parámetros de forma. Incluso a veces, tampoco es natural para muchas distribuciones la idea de... A veces el parámetro, el desvío y la posición también se modelan juntos. Pensemos en una exponencial. Una exponencial, de alguna manera, está atada la media y la varianza. Pero conforme las distribuciones se van volviendo más generales y involucran más parámetros, los naturales, normalmente ocurre esto, que es que se separa la posición de la escala y después se separan los parámetros de forma, muchas veces regulando la asimetría y después la kurtosis. Pero acá, digamos, se vuelve relativamente específico de cada distribución. Por más que vamos a ver una librería que se llama GAM LSS, donde modela distribuciones hasta con cuatro parámetros. Y para ser un poquito menos arbitrario, trata de darle siempre a los parámetros los mismos nombres que es. El parámetro más importante de la media se le llama MU, después sigma al parámetro que modela la varianza. Y después, en general, los parámetros que sobran son NU y TAU. Bien, entonces, vamos de nuevo a la idea, a repasar un poco la idea general. ¿Qué es esto de GLM? Bueno, es, yo ahora tengo una variable que no tiene por qué ser normal, no tiene por qué tomar valores reales, puede tomar valores positivos, negativos, discretos, y encuentro una distribución que creo que le corresponde a los valores que toma esta variable y al comportamiento que tiene esta variable. Por ejemplo, tengo un fenómeno de conteo, entonces pienso que esta función de distribución general puede ser una Poisson. O tengo un problema de análisis de supervivencia, entonces puedo pensar que esta distribución, por ejemplo, puede ser alguna distribución definida en los reales positivos. Y tiendo a buscar distribuciones que me sirvan para el fenómeno que yo quiero modelar. Y obviamente que esta distribución F, en general, depende de parámetros naturales, que los llamo tita. Tita son esos parámetros generales, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Y como quiero modelar a Y y tengo variables observables X, de los cuales depende, lo que voy a terminar haciendo es modelar estos parámetros naturales de la distribución F en función de las X, intermediadas por un parámetro beta, que son los que vamos a terminar estimando. Un vector de parámetros beta que son los que vamos a terminar estimando. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo, quizá el ejemplo más tradicional de modalidad generalizada, que es el caso de la regresión logística. Que en realidad, y acá es una nota aclaratoria, es un poco feliz el nombre de regresión logística, porque en el fondo es una técnica de clasificación. Dado que está pensado para situaciones donde la variable a ser explicada es categórica, es binaria. Pero la idea de estos videos no es dar una explicación sobre una metodología de clasificación, si bien lo es, sino hacer hincapié en la lógica del modalidad generalizado, para mostrar cómo se puede modelar un fenómeno binario, 0 o 1, utilizando esta noción más general del modalidad generalizado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, bueno, yo tengo una variable aleatoria que es la pienso binomial, con esta idea que tiene solamente dos clases, la clase 1 y la clase 0. Y, si yo no creyera, si no tuviera ningún atributo que, de alguna manera, estuviera asociado a la ocurrencia del evento, o a la no ocurrencia, yo plantearía la distribución para esta variable, no tendría nada que condicionar, y pensaría que los parámetros, el parámetro de esta distribución es el parámetro p, que es la probabilidad de ocurrencia del evento. Y, por supuesto, queda determinada la probabilidad de no ocurrencia, que es 1 menos p. Pero, de nuevo, en este contexto, ¿qué sería? Vamos a ver un segundo para atrás, tenemos la y, que queremos modelar, tenemos una distribución que es la binomial, pero si creemos que no tenemos ninguna covariable que nos sirva, básicamente, esta distribución binomial dependería de un tita, que sería la probabilidad, el p. Pero sabemos que, en general, queremos modelar en función de covariables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, ahí está p, que no dependía de nada. Ahora lo hacemos depender de un conjunto de features observable para el individuo yésimo. O sea, lo que vamos a pensar en el fondo, lo que vamos a pensar, es que, pienso más en general acá, es que el evento de ocurrencia de la categoría 1 no depende de una probabilidad pelada, en general p, sino que ahora depende de una p de xy. O sea, la probabilidad de que le ocurra el evento al individuo yésimo va a depender de sus covariables. Por ejemplo, si el evento 1 es no pagar un crédito, probablemente, si bien hay una tasa general de no pago de crédito, probablemente la probabilidad de no incumplir un crédito está asociada a ciertas cuestiones medibles del individuo. El tipo, la cantidad de años de educación, el ingreso que tiene, y otros factores que pueden determinar esta probabilidad de incumplimiento. Entonces, la gracia de todo esto es que ahora vamos a modelar este parámetro P, la probabilidad de que ocurra el evento. ¡Gracias!